Y arriba, 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 palmas, 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 palmas Victoria, el día que pueda, me manda con alguien Flores, Jordi, hola Ahora me voy, no me lo repitas Estoy recogiendo las cosas precisas para ir a un hotel Un par de pijamas, cada zapatilla Y un par de camisas para no volver Y ahora me voy, no me lo repitas También me he cansado de tantas mentiras de no serte fiel Aquí en esta bolsa que tiene la vida Con ella me espalda, soy libre otra vez El día que puedas, me mandas con alguien Las cosas que ahora pudiera olvidar El libro de versos que yo te leía Los días felices que no volverán El día que puedas, me mandas con alguien Las cosas que miras, me limpio piedra Las cosas comunes, las tiras al aire Que vuelan sin rumbo y no volverán Nunca más, nunca más ¡Mueva! ¡Baila! ¡Chiquita! ¡Del guacho! El sábado ¡Qué bailazos! ¡Aquí viene el estadio! El día que puedas, me mandas con alguien Las cosas que ahora pudiera olvidar El libro de versos que yo te leía Los días felices que no volverán El día que puedas, me mandas con alguien ¡Ay, amor! Las cosas que heridas, me limpio piedra Las cosas comunes, me giras al aire Que vuelan sin rumbo y no vuelven ¡Ah, ah, 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 nunca más! ¡Ah, ah, 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 hueva!